La tecnología Secolino ha supuesto un avance en la prevención de las infecciones provocadas por el sudor en los pies. Sus diferentes capas garantizan la ausencia de humedad, lo cual te permite mantener tus pies siempre secos. Y esta es la prueba definitiva. Gracias a la tecnología Secolino, la humedad desaparece. Para mí, Secolino es el mejor invento en podología en los últimos 20 años. Gracias. Gracias. Gracias.